Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy toca hablar un poquito de enfermedades de la mujer, así que vamos a comenzar con este tema que, bueno, que ya en realidad se venía como postergando desde antes de mi mudanza, mi retorno a Argentina, así que, bueno, la idea es como hablar un poquito de esto, de este tema, que es muy bonito. Espero que anden bien, espero que se escuche bien, y bueno, vamos a comenzar, si les parece. Bueno, antes contarles que voy a estar en... Es así el tema. En Montevideo, sí, en Uruguay, va a haber un curso zen, primer y segundo nivel, sí, de los que daba Susan. Bueno, lo va a dar Patricia Pentecoste, que es, bueno, colega, amiga de Susan Powell, así que lo va a dar ella. Y mi amiga Sena Analia me invitó para que vaya para allá como voluntaria. Así que dije, uy, bueno, dale, quiero ir, quiero ir, pero no sé bien, tenía que arreglar algunas cuestiones para poder ir. Y en el medio, mientras hablaba con ella, mi mamá me escucha, todas las movidas que estuve haciendo para poder ir, y se suma a mi mamá, se prende, dice, yo voy y hago el curso zen. Bueno, dale, listo, bien. Así que mi vieja se va a hacer el curso zen conmigo, o sea, ella va a hacer el curso, va a tomarlo, y yo voy como voluntaria. Saludos a todos, muchas gracias. Bueno, y así que bueno, me voy para Uruguay, ¿no? Para Montevideo. Voy a estar en Uruguay unos días. Y así que también vamos a hacer un taller con mi amiga Analia, que es arquitecta, que además se especializa en Feng Shui, en bioconstrucción y en, digamos, en comprender los ambientes desde una óptica del Feng Shui, ¿no? Comprender los ambientes y entender los ambientes desde ese lugar, y cómo poder gestionar un ambiente que sea más acorde según las energías, según, bueno, ella lo sabe más que yo, ¿no? Al tema, así que queremos hacerles un videito para contarles esto. Y yo voy a estar dando curso a Ayurveda, así que bueno, muy contenta de poder estar dando estos cursos. Por el momento programamos dos fechas, una en Shangri-La, que es, yo estoy también intentando orientarme con el tema de ubicación de Uruguay, perdón. Shangri-La es Canelones, que sería toda la costa de Montevideo, por lo que entiendo ahí en el mapa que estuve viendo. Y después, el otro lugar se llama Sarandí-Gi, creo, algo así, no lo tengo bien acordado el nombre, que es como más, bien, no sé bien dónde está ubicado, pero eso también en Uruguay. Así que bueno, esa es una novedad, una noticia para mí. Bueno, ya que somos varios, si quieren empezamos con el tema de hoy, que es enfermedad de la mujer. Bien. Justo hoy hablé, hablé ayer o hoy, no me acuerdo, con una estudiante mía. Y bueno, ella tenía un problema de salud femenino, digamos, y se hizo una limpieza hepática, y bueno, se está recuperando, digamos, y está como empezando a sanar, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué hablo de esto? Porque es muy importante empezar a tener conciencia de las depuraciones, ¿sí? Esto, hay una, lamentablemente, hay por un lado, bueno, mucha movida con estos temas, ¿no? Con los de jugos verdes, con las depuraciones, con las limpiezas hepáticas, con la limpieza colónica, hay mucha información, en muchos lugares, muchas personas que lo están fomentando. Pero por otro lado, cada vez que yo me encuentro con páginas de nutricionistas muy reconocidos, o sea, en Instagram, ¿sí? En redes sociales, como que no tienen idea de esto, ¿bien? Porque es más oriental, ¿sí? Tiene que ver con lo oriental, con las medicinas más tradicionales, no tienen que ver con la medicina occidental, ¿sí? Nosotros ni en nutrición occidental ni en medicina occidental vamos a hablar de estos tipos de temas. Entonces, algo que estamos recobrando y recordando y tomando, gracias, ¿cómo andas, Marce? Y recordando, pero de las medicinas que son más ancestrales, ¿sí? Y más antiguas. Por eso, en lo convencional, en lo occidental, en lo ortodoxo, nunca van a hablarles de estos temas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Para Ayurveda, cualquier enfermedad, ¿sí? Esto lo he explicado en varios vivos, pero luego lo voy a explicar. Nosotros tenemos diferentes campos, digamos, diferentes cuerpos o campos, ¿sí? Uno es el físico, después tenemos un campo mental, otro campo emocional y un campo causal, ¿bien? Entonces, cuando un cuerpo físico se enferma, primero, también tenemos que entender que los campos causales están, los campos más útiles también están enfermos, ¿sí? Que sería el conjunto de chakras para que se entienda, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, primero eso. Y segundo, que el cuerpo físico tiene un sistema de tubos y cañerías, ¿sí? Que es como decir las cañerías y los, sí, las cañerías de tu auto, o no sé si se dicen cañerías en el caso de los autos, pero los tubos que tiene el auto y los tubos que tiene tu casa, ¿sí? Todas las cañerías que tiene tu casa que normalmente, claro, llega un momento que si uno no lo limpia, a veces se tapa, entonces se inunda, entonces se tapó el inodoro, ¿no? Las cosas típicas que nos pasan en las casas, ¿no? Bueno, que también pueden pasar en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, cuando un cuerpo físico se empieza a acumular de toxinas, ¿sí? Por una mala digestión o por una mala dieta o por ambas y producto de años, ¿sí? Esto pasa por años. En realidad el cuerpo tiene mecanismos de limpieza y mecanismos para renovar y sacar toxinas. Lo que pasa es que muchas veces no tiene los mecanismos, digamos, como que el mecanismo llega un punto que se satura. Y ustedes piensen que además nosotros tenemos un montón de contaminantes con el alimento, con el medio ambiente, y a su vez con la calidad del alimento que a veces elegimos. Entonces, todo eso hace que por ahí empecemos a, digamos, todo lo que es nuestro estudo digestivo se empiece a, digamos, a disminuir toda esa función que tiene normalmente de limpiar y de eliminar toxinas, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, les voy a poner muy, 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 muy claro. Si yo como dos veces por día, tendría que ir de cuerpo dos veces por día. ¿Sí? Si yo como cuatro veces por día, tendría que ir de cuerpo cuatro veces por día. Eso es lo que nos dicen las medicinas más antiguas. Entonces, eso pasa realmente. O sea, si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuántas veces van de cuerpo, si van de cuerpo en relación a la cantidad de veces que comen o si eso no es tan así. Entonces, está bueno tener eso en cuenta porque muchas veces, digamos, es entender eso, básicamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué esto lo hablo en enfermedades de la mujer? Porque para Ayurveda, todas las enfermedades van a iniciar y tienen un inicio en todo lo que es digestión y acumulo de toxinas, ¿sí? Desequilibrio de los dos, ya también, obviamente, y digestión, ¿sí? Entonces, para Ayurveda la digestión es muy importante, lo que ellos llaman con el nombre de Agni, ¿bien? Entonces, yo puedo enfermar, por ejemplo, hablando de enfermedades de la mujer, ¿no? Una amenorrea. Voy a hablar de esto, por ejemplo, ¿no? Una amenorrea. O empiezo a tener alteraciones hormonales como similares a una menopausia, pero siendo una persona que no tendría por qué estar en menopausia, ¿no? Siendo joven. Entonces, yo puedo entender que ahí el problema está en el hígado, ¿sí? Puedo sospechar que hay un problema en el hígado y que estaría bueno hacer una limpieza intestinal y una limpieza hepática conjunto a un estilo de vida, un cambio en el estilo de vida, para poder hacer que todo el organismo empiece a, digamos, se limpie, saque todas las toxinas y empiece a sintetizar nuevamente las hormonas correspondientes y que se empiece a equilibrar ese sistema, digamos, hormonal que está desequilibrado, ¿bien? Entonces, para eso es que estoy hablando de este tema. O sea, eso es básico para todas las enfermedades, ¿sí? Es como que la gran mayoría de nosotros necesitamos una limpieza y, de hecho, por lo menos se recomiendan limpiezas anuales y a veces se hacen limpiezas más pequeñas previo a iniciar un cambio de estación también. Por ejemplo, puedo hacer una en otoño, puedo hacer una antes de empezar la primavera, ¿bien? Eso también es muy común y muy frecuente y es algo bien de la yurveda, ¿sí? Hay un montón de personas que hablan de limpiezas y que tienen sus protocolos, pero realmente todo lo están sacando de la yurveda, me parece perfecto estar bueno porque es una forma de divulgarlo, pero sepan que viene de ahí, de la yurveda, ¿sí? Que es la medicina que realmente tiene muy, muy, muy en cuenta todo lo que es limpieza, ¿sí? Es lo que con el nombre de panchacarma lo llaman y previo a un panchacarma siempre se entra en un purvacarma, ¿sí? Que son, digamos, medidas previas para entrar en una limpieza intestinal, que muchas veces eso no se tiene en cuenta y es lo más importante, porque yo no puedo entrar a un panchacarma si ayer me comí un asado y me tomé tres litros de vino, o sea, no tiene sentido entrar a un panchacarma en ese, digamos, a una limpieza intestinal en ese aspecto, ¿bien? O de esa forma. Bien, entonces, yo primero lo que tengo que entender es que seguramente, seguramente si yo tengo ya una enfermedad con nombre y apellido, y hablando ahora precisamente de las enfermedades de la mujer, yo seguramente deba realizarme una limpieza intestinal, ¿sí? Una limpieza intestinal, una limpieza hepática y una limpieza de mis órganos, ¿bien? Eso es básico, para Ayurveda por lo menos es básico, ¿bien? Y en esa limpieza también es importante hacer como una limpieza de lo que estoy comiendo, ¿sí? Empezar a orientar mejor la calidad de los alimentos y la forma en la que estoy comiendo. Porque si no es como decir, bueno, me voy a hacer una limpieza intestinal, pero en el medio de esa limpieza intestinal, perdón, lo voy a poner con otro ejemplo, voy a limpiar la casa, pero en el medio de limpiar la casa voy tirando basura, ¿sí? Es como que voy limpiando pero voy tirando basura, voy limpio y ensucio a la misma vez. No tiene sentido. Entonces, una limpieza intestinal debería ir acompañada también de cambios en el estilo de vida para que realmente tenga un efecto. Si no, es como que voy a tener que estar limpiando todo el tiempo. Y eso tampoco es positivo, porque nosotros en el tubo digestivo tenemos una flora, o un microbioma bacteriano, o no solo bacteriano, tenemos diferentes tipos de gérmenes, que ayudan íntimamente, y están íntimamente relacionados con todo el sistema de defensa. Entonces, yo no puedo andar barriendo así como loca, todo el tiempo la flora, ¿bien? O sea, tiene que haber, digamos, una limpieza intestinal y también medidas acordes, porque yo no puedo estar barriendo todo el tiempo y estar dependiendo de este tipo de medidas para poder tener una buena digestión o para poder eliminar toxinas, ¿sí? O sea, eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien, espero que se entienda y que vaya más o menos quedando claro hasta acá. Entonces, todas las enfermedades, básicamente, las vamos, es importante entender esta parte. Me acuerdo que tuve una paciente que tenía conductas muy saludables, era vegetariana, escalaba, era profesora de yoga, ¿sí? Pero tenía una osteoporosis. Y cuando yo le comenté esto, que estaría bueno hacerse una limpieza y que tenía que pasar por ciertos cambios de estilo de vida, pero para hacer esta limpieza, se enojó, se ofendió, digamos. Es como que se lo tomó mal porque hay veces que nosotros creemos que lo que ya hacemos ya está y es suficiente. Pero si yo estoy manifestando una enfermedad, es que hay algo que estás haciendo mal, si hay algo que podés cambiar, hay algo que podés mejorar, porque si no, no estarías manifestando una enfermedad. Es así, es sencillo. Entonces, no basta con ser vegetariano, no basta con ser profesor de yoga, no basta con cada tanto voy y esquadro en una montaña. Es un poco más allá de todo eso, ¿sí? Y ni hablar, si yo me metiera ahora a hablar de todo lo que es emocional y que, hablando de las enfermedades de la mujer, representa las enfermedades de la mujer en los campos más emocionales y mentales. Bien, ni hablar si me pusiera a hablar de eso, ¿sí? Ahora estoy hablando todo de lo físico para no aburrir a nadie, pero si nos pusiéramos a hablar de lo que conlleva una enfermedad, digamos, femenina, a nivel emocional y mental, tenemos para rato, ¿sí? Porque justamente ahora, yo les mezclo todo porque me encanta comprender, digamos, en una dimensión más alta las cosas, no tan chiquitito. Justamente ahora, con el cambio planetario, ¿sí? Que estamos viviendo actualmente y que justamente se nos está pidiendo que, digamos, que se equilibren la energía femenina y masculina que la tenemos todos independientemente de nuestro sexo, ¿sí? La tenemos todos. Todos tenemos un poco de energía femenina y todos tenemos un poco de energía masculina y esa combinación nos hace únicos. Es como una huella, es la huella y es la esencia de nuestro ser. Entonces, todos tenemos esa combinación, cada uno tiene una combinación como particular, podríamos decir, pero todos tenemos tanto de una como de la otra. Y en este momento esas dos energías se están equilibrando en el planeta Tierra y por ende nosotros también estamos equilibrándolas y por eso salen todos los temas de el feminismo, de todas estas movidas que están naciendo, tienen que ver con esto, con estos cambios que se vienen, ¿sí? Y con... Que también se nos está pidiendo que nosotros equilibremos esto femenino y masculino. Para mí, desde mi óptica, para poder equilibrar estas dos energías hay que como ser muy honestos porque no... Hay que ser muy honestos sobre todo con las creencias que yo tengo con respecto a lo femenino y con respecto a lo masculino, ¿sí? Porque querramos o no nos identifiquemos con lo más femenino o no, querramos o no, venimos de muchos, muchos, muchos años de historia de un femenino muy vapuleado, ¿sí? Un femenino muy desvalorizado, muy atacado y eso a su vez también contrajo problemas en lo masculino, ¿no? Ninguna de las dos energías se favoreció, pero digamos que el femenino realmente fue muy atacado y eso lo traemos como en nuestro chip ahí, ¿no? Impuesto, porque mucha, mucha memoria con respecto a todas estas cosas. Entonces, por ahí creemos una cosa y en realidad habría que revisar un poco mejor nuestras creencias para poder realmente sanar esto y poder integrar estas dos energías. Bueno, ahora sí. Bien, ahora sí vamos a empezar con el tema de enfermedades de la mujer. Bien, entonces, que quede claro que limpieza intestinal, limpieza hepática, limpieza de órganos, hemontorios y agni, que sería fuego digestivo, refortalecimiento de fuego digestivo, es lo esencial para cualquier enfermedad. Llámese diabetes, llámese cáncer, llámese síndrome de ovario poliquístico, llámese endometriosis, llámese artrosis, llámese fibromialgia, llámese osteoporosis, o sea, cualquier enfermedad muy probablemente sea beneficiada de una limpieza, ¿sí? Y esto ya se dice en Ayurveda, ¿sí? Hace 5.000 años de historia ya se sabía que esto era así, ¿bien? Bueno, segundo paso, ahora sí, hablamos de, voy a hablarles de muchas, ¿sí? Hay muchas enfermedades de la mujer, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, amenorreas, dismenorreas, síndrome premenstrual, los problemas que puede llegar a estar relacionados o más riesgoso cuando yo entro en menopausia, ¿sí? Al estar en menopausia que no es una enfermedad, sino que como hay cambios hormonales muy importantes, a veces, y las mujeres no entran en ese periodo de la vida bien, ¿sí? equilibradas en sus campos físicos pueden haber problemas también en ciertos órganos, por ejemplo, en los huesos con la osteoporosis, ¿no? Bien, o tumores, ¿sí? También tumores, por ejemplo, de ovario, de endometrio o de mama. Bien, la mayoría de estas enfermedades que yo estoy mencionando están relacionadas con un desequilibrio hormonal, ¿bien? Con situaciones en donde predominan los estrógenos por sobre la progesterona, por ejemplo, o cuando hay un aumento de estrógenos. Entonces, eso hace que se manifiesten ciertas enfermedades. Algunas, obviamente, la osteoporosis tiene que ver con cosas inversas, ¿no? Porque es una situación en donde la mujer ya no produce, digamos, no hay una producción de estrógenos por parte de los ovarios. ¿Bien? Bueno, entonces, básicamente, hay algo que es común para casi que todas las enfermedades de la mujer y que tiene que ver con ciertos alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Los alimentos, digamos, una mujer que se alimenta mejor no va a experimentar estos síntomas, no va a experimentar estas enfermedades, muy probablemente no las vaya a experimentar, salvo que hayan cuestiones emocionales ahí que trabajar y que seguramente puede darse una enfermedad en el campo físico por una cuestión netamente emocional, sí, puede darse. Bien, pero, digamos, a la mujer le conviene comer sano, al hombre también, pero la mujer tiene esto que les voy a contar ahora que cuando yo lo escuché por primera vez yo quedé helada, ¿sí? Pero es así, hay que aceptarlo. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos de origen animal, ¿bien? sobre todo de animales que no se mueven y de eso hablo de los tipos de los tipos de diferentes carnes y de cualquier animal y de sus productos, ¿no? Por ejemplo, lácteos, huevos, leche, ¿bien? Ese alimento cuando es ingerido lleva a una producción de estrógenos, ¿sí? Esto es un proceso metabólico que es complejo explicar y que no voy a explicar en este momento. Si alguien quiere más detalles en los cursos que yo hago de alimentación consciente yo esto lo explico perfectamente y si no quédense con esta información que ya es suficiente. Entonces, lo que lleva es a una mayor producción de estrógenos y por ejemplo dentro de estos alimentos que yo les hable el queso es como uno de los peores. ¿Por qué? Porque el queso es, podríamos decir, como un deshidratado podríamos decir, ¿no? de la leche, ¿sí? Se saca todo lo líquido y se deja solamente lo sólido. Entonces, en ese concentrado de leche están además todos los productos tóxicos que consumió la vaca, ¿sí? O las cabras y leche de cabra, el queso de cabra, ¿sí? Del animal que sea. Todos los tóxicos que consumió más concentrados, ¿sí? En eso hablo de antibióticos, los pesticidas, bueno, etcétera. Todo lo que se usa para lo que es la, bueno, esta industria, ¿no? y a su vez el queso es un producto que ya de por sí es hormonal, ¿sí? Intervienen hormonas para la producción de leche. Entonces, ya de por sí yo me estoy comiendo hormonas cuando como queso, ¿bien? Entonces, son de los peores dentro de lo que es animal lo peor va a ser los lácteos, ¿bien? Y lo otro tampoco va a favorecer, ¿bien? Entonces, yo debería reducir esos alimentos y los puedo sacar mucho mejor y reducir también todo lo que es alimento refinado, como por ejemplo azúcar refinada y harinas refinadas, ultraprocesados, que son aquellos alimentos que vienen envasados, yo justo acá no tengo ninguno, pero son los alimentos envasados que compran en el supermercado y que tienen un montón de ingredientes, ¿sí? Entonces, esos alimentos que tienen un montón de ingredientes de algo que debería tener 2, 3, 4 ingredientes tiene una lista de ingredientes y eso es un ultraprocesado, ¿bien? Esos alimentos y dietas, generalmente cuando yo consumo mucho de esto, yo ya empiezo a tener una dieta que es pobre en fibras, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fibras están en los alimentos de origen vegetal y pobre en nutrientes ¿sí? Porque en lo procesado, en lo ultraprocesado, en el animal que no se mueve y no tengo ningún tipo de nutriente, tengo muy poquito y pobre en omega 3. ¿Qué pasa en occidente? En occidente, que esto les recomiendo que miren el video de colesterol porque tiene mucha relación con lo que voy a contar ahora. En occidente se consume más omega 6 que omega 3, ¿bien? Cuando la relación omega 3 y omega 6 debería ser más o menos de 1 a 1, o sea, yo debería comer lo mismo de omega 6 que omega 3, pero eso no sucede, generalmente sucede que consumo más omega 6 que omega 3. Se produce en el cuerpo un metabolismo, ¿sí? Tiene que ver con el metabolismo, que de vuelta explico, si quieren ahondar más en el tema lo pueden ver en mi curso de alimentación consciente y si no quédense con esto que hace que se produzcan más sustancias podríamos decir que son pro-inflamatorias, ¿bien? Entonces cuando se produce esto, tira la balanza hacia la inflamación lo que sucede es que yo si tiro la balanza hacia la inflamación de manera crónica quiere decir mucho mucho tiempo en el tiempo por mucho tiempo en el tiempo lo que va a suceder es que voy a enfermarme ¿sí? Porque la inflamación es sinónimo de enfermedad La inflamación porque me golpeé y se inflamó y vienen todas las células a recuperar y a ayudar en esa lesión está bien pero la inflamación crónica no está bien si no está bueno para el cuerpo estar en ese estado ¿bien? Y se enferma se termina enfermando Entonces bien eso también ¿sí? digamos el consumo bajo de omega 3 no está bueno para todo lo que es enfermedades de la mujer ¿bien? Hasta ahí más o menos se va entendiendo ¿no? Lo que quiero decir Bien Entonces hay que hacer dietas más ricas en nutrientes ¿sí? Que tengan vitaminas que tengan minerales además de las proteínas y grato de carbonos y grasas ¿sí? Pero que sean lo más posible si podemos hablar de orgánico sería ideal si podemos hablar de bueno que sea más una dieta más basada en plantas ¿sí? Una dieta basada en plantas quiere decir que haya poquito digamos idealmente que no haya nada de origen animal pero sino que haya poquito de eso de origen animal ¿sí? Que no haya una gran cantidad de origen animal ¿por qué? Porque yo ahí ya estoy consumiendo más omega 6 que omega 3 y si yo consumo más omega 6 que omega 3 ya se va para el lado de la inflamación y encima lo de origen animal malo ¿sí? Que no se movió no pastoreó y comió puro grano va a tender a la inflamación ¿sí? Porque como lo dije en el vivo de grasas les expliqué que ese animalito ¿sí? Esa grasa es más inflamatoria ¿sí? Un animal que no se mueve y no pastorea es más inflamatoria Bien Entonces esto es como la base para empezar a tener una mejor salud es la base ¿pero es la base en enfermedades de la mujer solamente? No, es la base en cualquier cuerpo humano porque esto es entender nuestra biología en realidad Nosotros tenemos que volver a nuestra biología ¿sí? Es lo mismo que les hablé al principio de acni o sea digestión y limpieza de órganos ¿sí? Eso es entender un poco más nuestra biología Ayunos es volver a entender nuestra biología Entonces todo eso va a ayudar a que esa persona empiece a experimentar un mejor estado de bienestar Si yo encima asocio trabajo emocional que seguramente en una persona que manifiesta no sé un quiste ovario un tumor de ovario que manifiesta una endometriosis que manifiesta miomas o que manifiesta un síndrome premenstrual seguramente que hay cosas que trabajar a nivel emocional Por ejemplo les voy a poner una situación que vi mucho en India las mujeres experimentan síndrome premenstrual muy importante muy importante todas 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 las mujeres que yo conocí en India la gran mayoría experimentan muchísimo dolor con la menstruación pero muchísimo que no pueden ni sentarse no pueden hacer una vida normal y eso es llamativo ¿no? en una sociedad como en India en un país que no les voy a decir que el hombre tiene más beneficios porque el hombre también tiene hay situaciones como complejas para mí en ambos no solo en la mujer el hombre también es como que experimenta cosas que que bueno que no sé si son es como que no son libres ninguno de los dos pero la mujer está por debajo ¿sí? y no ves una mujer caminando a las 7 de la tarde cuando ya no hay sol o sea eso no se ve no existe hay ciertas cosas que le suceden a la mujer y también a los hombres lo vuelvo a repetir pero como que la mujer es menos entonces vos ves que hay una carga ahí ¿no? en esa cultura y sobre todo yo lo vi mucho en mujeres que eran musulmanas y en India hay un montón de religiones y esto lo vi mucho en esta religión particularmente como más agravado digamos así que bueno es para para lo menos a mí me llamó la atención bien hasta ahí más o menos se entendió ¿no? primero acni ¿sí? fuego digestivo ¿cómo está ese fuego digestivo? bueno no está bien hay algún tratamiento para ese fuego digestivo limpiezas ¿sí? intestinal hepática de órganos semontorios en general limpieza de todo lo que es el sistema recién ahí cuando hago limpieza sí o sí tengo que ver esto de la alimentación es básico porque si no es como bueno voy a ponerme a limpiar la casa mientras la ensucio al mismo tiempo o sea que no no se funciona así aunque quisiéramos y luego puedo beneficiarme de algunas plantas medicinales ¿sí? que las plantas yo para los que no saben doy un curso de fitoterapia y doy un curso en realidad que es de terapeuta ayurveda ¿sí? donde tenemos fitoterapia entonces las plantas siempre las vamos a usar como tratamiento o sea en un en el contexto de un tratamiento no es que yo viera un paciente a verme y ah bueno te doy esta planta nos vemos en 15 no es en el contexto de un tratamiento ¿sí? esto es muy importante si yo solo doy plantitas yo no estoy haciendo nada por lo menos desde mi óptica o sea la plantita es re buena tiene un montón de propiedades la medicina que encontramos en la naturaleza es increíble es mucho más vasta que lo que encontramos en la farmacéutica muchísimo más vasta es muchísimo más impresionante hay mucha más cantidad especies variedades por todos lados en China en India en Argentina en Europa en todos lados hay plantas medicinales y es mucho más vasta pero yo no soy partidaria de dar una planta y ya está ¿sí? sino simplemente en un contexto ¿sí? en un plan terapéutico ¿sí? vos tenés esta patología bueno la vamos a trabajar con este plan terapéutico que incluye digestión limpieza y alimentación y puede incluir o no una plantita medicinal ¿bien? entonces claro acá que justamente estoy hablando de este tema me están preguntando ¿qué plantas recomendás para una mujer de 44 años? bueno vuelvo a repetir yo no te puedo recomendar una planta porque tenés 44 años porque no tiene una lógica eso ¿sí? acá en Ayurveda lo que por lo menos lo que yo hago es un plan terapéutico no es una planta ah tomate esto no eso es muy medicina occidental si no funciona de esa forma ah me duele acá o me pasa tal cosa ah tomate esto y ya está seguir haciendo todo igual que con esta planta ya está no lo que hacemos es un plan terapéutico que comprende todo lo que acabo de decir y obviamente que yo hablo de lo emocional también con mis pacientes en un 100% ¿bien? o sea que comprendemos todo el sujeto en todos los aspectos y y todas estas medidas por lo menos en lo que es plano físico ¿bien? ahora plantas porque les encantan seguramente estos temas para la mujer hay muchas ¿sí? para enfermedades de la mujer que se han visto que tienen efectos positivos ¿no? una es la simicifuga racemosa el trébol rojo la soja la soja miren esto es impresionante las sojas se empezó a estudiar porque se vio que en la población femenina asiática no experimentaban los típicos sofocos de la menopausia si no sabían che que tenés sofocos no sabían qué quería decir el sofoco ¿a qué te referís cuando decís sofoco? no sabían entonces empezó a estudiar ¿chino será la soja porque ellos consumen mucha cantidad de soja entonces empezaron a estudiar la soja y se resulta que la soja tiene fitoestrógenos dentro de esos fitoestrógenos tienen las isoflavonas que son principios activos no importa lo veo lo explico bien en mi curso de fitoterapia y estos principios activos tienen beneficios en mujeres menopáusicas que experimentan síntomas como por ejemplo osteoporosis como por ejemplo sofocos y síntomas asociados a la menopausia entonces por ejemplo las isoflavonas de las hojas o las hojas en sí son muy positivos para estos casos para esta situación y hay muchas personas que por ahí me dicen no, mi médico me dijo que no coma soja porque tengo una endometriosis o porque tengo miomas o porque tengo alguna enfermedad de la mujer bueno a mi entender hay un error en esto porque voy a explicarlo porque estos fitoestrógenos sí es como decir el fitoestrógeno se llama así porque cuando es consumido va a unirse a receptores estrogénicos bien pero es mucho más débil que los estrógenos que producimos naturalmente y mucho 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 más débil que los estrógenos administrados externamente o sea farmacológicos bien mucho más débil primero y segundo lugar que son realmente algunos por ejemplo la soja son moduladores ¿qué quiere decir que son moduladores? o sea que en caso de necesitar una actividad estrogénica van a promover esa actividad estrogénica y en caso de necesitar una actividad antiestrogénica van a promover una actividad antiestrogénica con lo cual son moduladores no son no es que digamos ¿saben cuál es la diferencia con las plantas y los fármacos una diferencia que es genial y que es muy importante tener en cuenta es que la planta tiene una inteligencia que el fármaco no la tiene o sea si yo me tomo algo para bajarme la presión que sea por ejemplo una hidrocloroteacida ¿sí? que es el fármaco de primera línea para bajar la presión que no es el primero que se da pero según los estudios es el de primera línea bueno yo me tomo una hidrocloroteacida y yo tengo 8 o 6 de presión la hidrocloroteacida me la va a bajar más ¿bien? ahora si yo me tomo por ejemplo hojas de olivo para bajarme la presión no me la va a bajar si yo ya tengo 8 o 6 ¿bien? si yo me tomo alguna de estas plantas para bajar la presión olivo craetabus oxicanta que es el espinolbar no me va a bajar más de lo que lo que yo digamos más de lo que tengo ¿sí? porque hay una inteligencia que el fármaco no la tiene ¿bien? entonces eso está bueno bueno acá una muy buena pregunta me hace Eliana que dice soja orgánica tendría que ser porque no es transgénica si no bien te voy a contestar algo claramente si puede ser orgánica va a ser muchísimo mejor pero porque ya te digamos lo orgánico siempre es mejor ¿sí? lo orgánico siempre es mejor no solo las hojas sino todo lo que puedas conseguir orgánico va a ser siempre muchísimo mejor 10.000 veces mejor ¿bien? ¿por qué? porque no se usan pesticidas digamos lo que se entiende como orgánico es que es orgánico o sea es lo natural ¿sí? no hay industria de por medio eso sería orgánico entonces no hay pesticidas no hay productos que sean químicos en esa producción no hay no hay semillas transgénicas tampoco y ahí digamos eso sería orgánico ¿no? la realidad es que no es solo la soja extranjénica o no orgánica la realidad es que no es solo la soja lo que pasa es que se la ha defenestrado muchísimo si es de la única que se habla pobre pero el trigo las papas el maíz o sea todo es en la industria normal digamos es todo no es orgánico es todo todo lo contrario con lo cual hago quiero hacer este paréntesis para que se entienda que ideal es comer orgánico todo no solo la soja ¿sí? todo bien eso está bueno para que se sepa bueno entonces no termino el punto entonces los fitoestrógenos de la soja como de las otras plantas que les estoy mencionando ¿sí? simisifua trebol rojo ¿sí? las hojas de frambueso bien son más débiles que los estrógenos que yo puedo adquirir por ejemplo en una terapia de reemplazo hormonal o en un estrógeno sintético ¿bien? son mucho más débiles ¿sí? y además son moduladores con lo cual inclusive se ha visto que reducen las isoflavonas de la soja que reducen tumores ¿sí? de mama de endometrio de ovario de próstata ¿sí? son digamos hasta pueden prevenir y ser utilizados en estos casos entonces está bueno que tengamos esto en cuenta porque no tiene nada que ver con los estrógenos sintéticos ¿bien? no tiene nada que ver y con respecto a lo orgánico obviamente si puedes conseguir orgánico pero también ten en cuenta que en la industria normal y convencional hay muy poquitas cosas que realmente o sea está todo transgénico y que se usa pesticida y para todos lados y el trigo por ejemplo rarísimo muy difícil encontrar un trigo que sea orgánico las papas el maíz es muy difícil porque son grandes producciones ¿sí? de grandes siembras y es muy difícil encontrar algo que sea orgánico ¿se encuentra? sí hay algunos lugares que podemos encontrarlo pero es difícil no es algo tan común ¿bien? bien entonces esas serían plantitas que yo puedo usar en algunas afecciones ¿sí? lo ideal es hacer un tratamiento que abarque toda la situación que englobe toda la situación y no solo la planta ¿bien? pero sí hay plantas que pueden acompañar procesos otra es la bolsa de pastor la milenrama también son plantitas que se pueden usar que son muy afines con todo lo que es lo femenino ¿sí? las enfermedades de la mujer ¿bien? y a mí un remedio que me gusta usar mucho es el jugo de zanahoria la semana previo a la menstruación ¿sí? yo sobre todo por ejemplo tengo menstruaciones dolorosas o muy abundantes la semana previa trato de no consumir nada de origen animal ni nada de estos alimentos que les acabo de mencionar y además tomo bastante jugo de naranja de naranja no de zanahoria toda la semana previa y es buenísimo porque vas a experimentar un cambio muy importante con solo esa semana de cambios ¿sí? bien ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? algo que quieran preguntar a ver si veo alguna pregunta bueno no estaría viendo preguntas ah buenas noches Seba dice estuve leyendo que a veces por más sano que comemos podemos tener parásitos y eso trae distintas enfermedades sí porque puede ser que vos hayas acumulado ciertas toxinas ¿sí? por malos hábitos previos y que sea necesario que hagas alguna limpieza ¿sí? totalmente por más que hoy comas bien quizás antes no comías tan bien ¿sí? a ver a ver a ver a ver bueno no estoy viendo no estoy viendo preguntitas bien bueno no veo preguntas ni dudas bien para infección urinaria lo mismo volvemos a lo mismo bien volvemos a sobre todo si repetís mucho las infecciones urinarias primero las infecciones urinarias tienen que ver con el territorio ¿sí? tienen que ver con pita con el fuego ¿sí? con todo lo que es emociones de fuego y a su vez eso es importante tenerlo en cuenta a su vez tiene que ver con el sistema de defensas y que podríamos decir que está que está complicado ¿no? sobre todo si yo repito infecciones urinarias por más que sea mujer y por más que eso es frecuente y bla 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 si yo estoy produciendo infecciones urinarias a repetición y es que algo está pasando ¿sí? así que eso también hay que tenerlo en cuenta y normalmente hay muchas plantas que se pueden usar por ejemplo una que es algo muy sencillo y muy conocido es la barba del choclo ¿vieron? la barba del maíz el maíz cuando te lo venden con lo que viene ¿no? con esas vainas que lo rodean y lo envuelven la barba del choclo se usa por ejemplo para infecciones urinarias otro que se usa son el jugo arándanos arándanos rojos sobre todo también se puede usar la vitamina bueno vitamina C obviamente y el palopichi para los que están acá en el sur también es muy buena y generalmente plantas amargas ¿sí? que van a depurar lo que se llama ractayodana karma ¿sí? plantas que depuran la sangre que limpian la sangre que tienen normalmente mucha digamos actividad antibacteriana así que normalmente eso pero bueno te digo todo en un contexto yo lo trataría en un contexto tratamiento más global no solo una planta que vaya a la infección urinaria por más que vos ahora estés con síntomas urinarios digamos se pueden dar plantas para los síntomas urinarios pero bueno en un contexto va a ser mejor porque te lo va a resolver de verdad con respecto a los tendones para la persona que me lo está preguntando bueno los tendones tienen que ver con el hígado con lo cual también tienen que tienen que ver y me parece que me lo está preguntando la misma persona que me preguntó por la infección urinaria ah no no es la misma bueno tiene que ver con el hígado tiene que ver con pita tiene que ver con fuego tiene que ver con la sangre depuración aunque vos digas como el tendón sí depuración agni fuego digestivo seguro no te conozco pero porque tienen que ver con estos con estos órganos ¿sí? algún libro sobre el uso de plantas o cambio de consumos y hábitos libros hay un montón hay un montonazo yo aprendí mucho bueno tenés libros por ejemplo de India el show of herbs que son más de habla igual de plantas de occidente pero habla también de plantas de India y el show of herbs claro si lo conseguís en castellano mejor porque si no está todo en inglés y tenés que hacerte las traducciones de cuál es la planta pero está muy bueno ese libro la verdad a mí me encantó después está el de Fabián Cialotti que está muy bueno también y los del doctor Jorge Alonso están buenos sobre todo para los de Argentina a ver son más científicos son como muy muy científicos pero están buenos y él tiene uno que es de fitoterapia de Argentina así que está bueno también bien la barba de choclo no se come se toma en infusión o sea se hace como una decocción o en infusión o sea pongo agua a calentar y luego le dejo el agua caliente a la barba de choclo si lo dejo infusionar unos 5 minutitos lo saco y me lo tomo si eso me lo puedo tomar unas 3 veces por día y está muy bueno también hay otros remedios o sea con ajo con cebolla hay otros remedios yo les menciono acá los más comunes el de la barba de choclo los arándanos el palopichi y no sé si me estoy olvidando de alguno si la persona que me pregunta para tendones es como muy complejo explicártelo por acá pero sí o sea tendones músculos tiene que ver con pita con fuego con el hígado con la sangre o sea sí hay que hacer limpieza eso te recomiendo vení a verme vení a verme y lo hacemos juntos o juntas no sé si sos chico o chica pero sí es lo que más no te conozco quizás quizás no es necesario pero no lo sé realmente lo que te puedo decir es que tiene que ver ¿sí? tiene mucho que ver los tendones con el hígado con la sangre con pita y con fuego ¿bien? sí limpieza a fondo bien para para alguien me preguntó sí la persona que está con el tema de tiroides para las personas que están con el tema de tiroides y que realmente tienen un hipotiroidismo bien diagnosticado y que toman levotiroxina también se beneficiarían de limpieza ¿sí? limpieza depuración y cambia un estilo de vida ¿sí? lo que expliqué al principio porque va todo de la mano sí se beneficiaría muchísimo y dejar el gluten bueno es que volvemos a lo mismo es un tratamiento es un plan terapéutico dejar el gluten es una medida pero hay muchas más cosas que podés hacer por eso plan es como que involucra más cosas ¿sí? no solo una y que seguramente tengas resultados positivos que solo si dejas el gluten que ya es muy positivo pero te recomiendo todo lo demás ah la uva ursi acá me están hablando de la uva ursi sí para las infecciones urinarias la uva ursi va muy bien también bien y bueno voy a responder esta la persona que me está preguntando por la bilirrubina alta sí probablemente tenga que ver con también hígado hígado sangre pita fuego limpieza están hablando justo salieron todos temas de fuego y oh casualidad estamos mañana es el eclipse eclipse en escorpio si no me equivoco eclipse de sol en escorpio o sea todo lo que está representado por el fuego escorpio es de agua es un signo de agua pero para la astrología védica es el signo de agua más fogoso podríamos decir entonces bueno todo lo que está saliendo puede ser que tenga que ver con esto probablemente y alguien que me preguntó niño con broncoespasmos recurrentes bueno sí hay seguramente que evaluar muchísimo la dieta de la madre y la dieta del bebé del niño de un año la dieta de la madre porque si le estás dando teta seguramente algunas cosas seguraban o sea va a pasar lo que estás comiendo al bebé y el tema broncoespasmos hay mucho mucha información con respecto a los lácteos y al gluten son dos cuestiones que pueden ser muy alergénicas y después también todo lo que es medio ambiente o sea si la familia fuma si no fuma bueno todo eso también va a afectar obviamente al niño después hay plantas que se pueden usar pero bueno es muy importante ver el tema alimentación porque ahí está la clave en todo lo que es asma alergias y broncoespasmos ahí está la clave así que bueno espero haber respondido sus dudas agua hirviendo escorpio si tal cual por acá eclipsada mal escorpiana ay 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 escorpio escorpio pueden creer que yo según la astrología convencional soy sagitario que me encanta amo sagitario pero según la astrología védica el sol lo tengo en escorpio y cuando me dijeron eso fue como no no quiero pero bueno así es bueno gente muchas gracias por estar ahí y bueno nos estamos viendo en los próximos vivos que hay de lisbom de cáncer en ay no sé que me están diciendo que hay de lisbom de cáncer en chile ay no sé no sé qué es eso no entiendo así que bueno los dejo y nos estamos viendo en los próximos vivos gracias por estar ahí y buenas noches vayan a dormir descansen chau chau